Del cielo cae una rosa, y en tu pelo se ha prendido. Dime, que tienen tus ojos, que con ellos me he prendado. Del cielo cae una rosa, y en tu pelo se ha prendido. Del jardín del mundo se oponga, que tendrás que ser para mí. Del jardín del mundo se oponga, y por eso te escogí. Que queda escrito en el cielo, que queda escrito en el mar. Que queda escrito en tu mente. Que cada día yo te quiero más y más. Que cada día yo te quiero más y más. Ayer cuando me paseaba por las calles de tu casa, estaba huyando un gato, pero era de mala raza. Ayer cuando me paseaba por las calles de tu casa. Si tienes otros amores, tocaré la retirada. Y ve haciendo tus maletas, que hoy te robó, prenda amada. Si tienes otros amores. Si tienes otros amores, tocales la retirada. Que quede escrito en tu casa. Que quede escrito en tu mente. Que quede escrito en el cielo, que quede escrito en el mar. Que cada día yo te quiero más y más. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!